Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fernando Figueroa y soy misionero de Palabra de Vida en Guatemala. Hace seis años que estamos sirviendo en este país junto con mi esposa Tatiana y nuestros dos pequeños hijos. El pasaje de este día se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 31 al 38. Acompáñame con la lectura. La nueva traducción viviente dice así. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, Ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado, Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo, y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, Ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Aménse unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Pero, ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, Negarás tres veces que me conoces. Entonces, cuando Judas sale de aquel lugar, Da inicio la consumación de la obra de Cristo. No era que la presencia de Judas impidiera la consumación de la glorificación de Cristo, Como algunas personas creen, Más bien, cuando Judas se va, Da inicio a la consumación de la glorificación de Cristo. Este es el inicio de una serie de eventos que concluirán con la exaltación del Señor Jesús, Dando inicio con su arresto. Luego, en el orden de eventos, tenemos el juicio de Jesús, Seguido de su humillación, Su posterior condenación, Los azotes, La crucifixión, Sepultura, Y finalmente, La exaltación de Jesús. En estos primeros dos versículos, Encontramos cinco veces la palabra glorificar. Esta palabra es importantísima, Ya que Jesús sabía que era en la cruz, En donde Él iba a ser glorificado por medio de su muerte. Era necesario que Cristo muriera. Si bien su vida fue justa, Existía algo que aún no había sido completado con su vida, Por eso, Su muerte era necesaria para completar aquello. La cruz, Símbolo de humillación y vergüenza, Se convertiría en el instrumento de la exaltación del Hijo de Dios. Mientras Jesús hablaba de la gloria, Su mirada estaba puesta fijamente en la cruz. Seguido de esto, Jesús revela a sus discípulos su pronta partida. El Señor está a punto de irse, Y se dirige a sus discípulos de una manera muy especial. Le llama hijitos. Se dirige a ellos con delicadeza y ternura, Sabiendo que aún eran unos bebés espirituales. Si bien habían caminado ya tres años con Él, Su inmadurez era palpable. Jesús sabía lo chocante que sería esta revelación para ellos. Imagínate, Habían dejado todo por seguir a Jesús, Y probablemente, Esperaban que el Señor tomara control político de Israel como Mesías. Es probable que la mente de aquellos hombres estaba puesta en ocupar Un puesto de alto rango en el gobierno del Señor. Esta revelación iba a moverles el piso sin duda. ¿Cómo así que te vas? Es probablemente lo que estaba pasando por la mente de aquellos hombres. Por eso el Señor los aborda con tanta delicadeza y ternura. Entonces es ahí cuando el Señor les da un nuevo mandamiento. No era que el mandamiento fuera nuevo. Lo que era nuevo era la extensión del amor que el Señor estaba por mostrarles en la cruz. Y es que el amor sería redefinido en la cruz a través del ejemplo de Cristo. Hemos rebajado el amor a los sentimientos nada más. Y déjame decirte que nadie puede experimentar el verdadero amor sin conocer a Cristo. Quien es la expresión máxima del amor. Él no tiene amor. Él es amor en esencia. Anteriormente había dado el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero en esta ocasión el mandamiento es puramente para aquellos que somos hijos de Dios. Para aquellos que somos seguidores de Él. Y el mandamiento es a mostrarnos amor verdadero entre los hermanos en la fe. ¿Cómo podríamos entonces mostrarle amor a las personas si no le demuestro amor genuino a mi hermano? Y es que mi amigo, tristemente, a veces los cristianos somos un ejército que mata a sus propios soldados. Jesús nos manda a amarnos. No hay excusa. Recuerda que somos cartas abiertas. Hay personas que tienen la mirada puesta en nosotros. No tienes la idea del impacto que puede tener en tu comunidad. Que las personas vean que dentro de nuestras iglesias se demuestra un genuino amor. Seguido de esto nos encontramos con aquel discípulo que siempre tomaba la iniciativa. Nuevamente entra Pedro en escena preguntándole al Señor ¿A dónde vas? A lo que el Señor responde, por ahora no me puedes seguir, pero pronto me seguirás. Pedro insiste preguntándole al Señor ¿Pero por qué no te puedo seguir ahora? Y añade, si es necesario, mi vida pondré por ti. Sí, sabemos lo que aconteció después. Tal y como el Señor le había dicho a Pedro, le negó tres veces antes de que el gallo cantara. No era que Pedro no estuviera comprometido con el Señor, sino que era necesario que primero Cristo muriera por Pedro para que luego Pedro pudiera morir por él. Aquí nos encontramos con un Pedro que tomaba decisiones basado en sus emociones, pero no es el Pedro que termina su carrera muriendo crucificado de cabeza con convicciones firmes, pidiendo morir de cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor. Hoy quiero animarte a que reflexiones en qué es lo que rige tu vida, si las emociones o las verdaderas convicciones. ¿Será que las personas a tu alrededor al verte a ti ven a un verdadero discípulo del Señor? ¿O más bien eres piedra de tropiezo para que otros vengan al Señor? Querido, déjame decirte que el proceso para la exaltación de Cristo no fue para nada agradable. Estuvo lleno de sufrimiento y dolor como para que nosotros no le demos valor viviendo como se nos dé la gana. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas con el Señor y decidir caminar en integridad, mostrando el verdadero amor de Jesús, primero a mis hermanos en la fe y luego a aquellas personas que aún no le conocen. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana. Gracias por ver el video.